Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ark Y hoy vamos a conocer toda mi base principal Sale entonces, estamos aquí chicos en mi base de Fjordur Y debemos continuar con nuestra serie de videos que tenemos en este mapa Estoy aquí sentado chicos, de chill, saludándolos porque el día de hoy les voy a hacer nuestro video tradicional Mostrándoles toda la base principal que tenemos aquí Que ya saben que tenemos muchas bases, tenemos base principal y tenemos base satélite en todos los mapas Actualmente mi base principal se encuentra en Fjordur Teníamos una base principal anteriormente en Genesis 2 Pero pues como nos pasamos para acá, recogimos toda esa base con un Exomech y le hicimos unos cuantos cambios Entonces este video es un especial a modo de agradecimiento para todas aquellas personas que nos acompañaron durante todo este año Se les agradece un montón todo su apoyo, todos sus likes, todos sus comentarios y sus vistas en el canal Porque nos han hecho crecer muchísimo este año Entonces les estoy eternamente agradecido Y ojalá que podamos contar con su apoyo para el próximo año Vale chicos, muchas muchas gracias Tenemos casi 4000 suscriptores en el canal Imagínate que locura de un tipo random haciendo videitos, jugando en ARK, divirtiéndose Pues pasamos a un canal que tiene ya casi 4000 suscriptores Ojalá que para el próximo podemos duplicar la cifra y lleguemos a los 10.000 suscriptores en el canal Vale chicos, entonces como pueden ver Estamos aquí en nuestra base de Fjordur Y les voy a hacer un recorrido de como está decorada para que puedan checarla Para que se puedan dar unas ideas Hicimos el decorado de las fiestas navideñas Pusimos nuestros arbolitos Pusimos lucecitas navideñas, la corona y todo eso Les voy a mostrar como está totalmente construida actualmente mi base principal Tec, vale chicos Entonces ya saben que yo suelo construir en plataformas oceánicas Entonces Son cuatro plataformas como pueden ver Bienvenidos a mi base principal Muy bien chicos, les voy a enseñar poquito a poco como tenemos la casa Ya saben que son cuatro plataformas oceánicas Se divide en cuatro secciones Una está enfocada en cada función que se podría requerir en este lugar Una es mi casa principal, esta de aquí Esta sería la zona de producción El nombre lo dice Producimos cosas, producimos comida, sopas Incluso cristales de gacha Aquí tenemos nuestra ganjita Como pueden ver nuestros búhos y todo eso También tenemos nuestra zona de crianza De terrestres, dragones, gigas y todo eso Y nuestra zona de acuáticos Vale, entonces vamos a empezar por nuestra casa principal Bienvenidos, pásenelo barrido Como pueden ver es un poquito más diferente A como la teníamos el año pasado con nuestra base de Genesis 2 Porque realmente ya no necesito tener en este lugar Pues impresoras Tec Tampoco necesito forjas Porque las impresoras Tec las tengo en Genesis Y las forjas pues las tenemos en Aberration Ya saben que se formía muchísimo material en ese lugar Entonces no tiene caso tener tanta cosa Tanto mueble en este lugar Y reducimos la base a un piso Para poder tenerla de esta forma Vale, entonces entramos Y nos recibe de esta forma nuestra casa Tenemos nuestro muro de la gloria Con nuestros tributos para todos los bosses Y aquí arriba tenemos las cabezas del Fenrisulfer También Tenemos varios estandartes Aquí está el de Rockwell Acá está el del Master Controller Tenemos un módulo de vigilancia Y aquí tenemos nuestra sala Donde hacemos nuestra presentación del video Nuestra chimenea El arbolito y todo eso Tenemos unas cuantas taxidermas también Tenemos la del dragón Tenemos la del Fenrisulfer La del mono Y así diferentes tipos de estandartes Aquí está el dragón Esta sería mi habitación El cuarto del personaje Cuarto principal de nuestro personaje Y como pueden ver Pues no tiene gran cosa Simplemente tiene unas Crio neveras Con bichitos improntados Que son los que usamos Para nuestros videos Los dragones Tilans y todo eso Refri con comida Cositas así Una caja fuerte Para guardar armaduras Traje sexo Cosas este Que ocupamos constantemente Vale Unas cajitas dedicadas Para cuando apareces en la cama Si quieres llegar con algún material Pues simplemente lo depuestas aquí Y también un maniquí Este maniquí Perdón De carga rápida Para poder Este Transferir nuestros Ítems Rápidamente Vale Si quieres hacer algún viaje rápido De cama a cama Pues simplemente dejo el armadur aquí Y hacemos el viaje rápido Al instante Vale Un mapa y una mesita Para hacer decoración Y también un tambor de guerra De este lado tenemos Nuestro Este Nuestro Smithy Con unas cuantas cajas dedicadas Falta llenarlas Durante este evento Voy a intentar llenar las cajitas Para que ya estemos bien surtidos De materiales Y todo eso Aquí tenemos nuestro transmisor Para poder viajar entre mapas Tenemos unas cuantas cajas fuertes Guardando Diferentes tipos de recursos En este caso por ejemplo Aquí tenemos las armaduras Aquí tenemos monturas Planos Que hemos conseguido en este mapa Este Algo de armas Y algo de estructuras No No sé Cimientos Pilares Etcétera Una cajita de municiones Para guardar nuestras flechas Y cosas así Y dos mesitas de química Para guardar Este todo tipo de narcóticos Pólvora Mutagel Mutagel Y todo este tipo de cosas Vale También tenemos una línea De críoneveras Aquí donde guardamos Diferentes bichitos Generalmente Son bichitos Que no están improntados Simplemente Son para generar Huevitos Para crianza Vale Entonces son padres Estos son los procreadores La cadena Las estadísticas De mi cadenas Vale Entonces así sería Como está Acómodada actualmente Nuestra base Ya saben que en la otra base La de Genesis 2 Teníamos un piso arriba Donde hacíamos zona de producción Y zona de El cuarto del personaje Pues Simplemente lo redujimos A este lugar Para poder tener Un lugar más cómodo Más tranquilo Y no tener que estar Generando tanto recurso Vale En el piso de arriba Ya saben que me encanta A mi tener Este Un estacionamiento Para dragones Pues aquí tenemos Nuestro Este Teleport Y también tenemos Una escalera Para poder entrar De esta forma Vale Bajamos de este lado Y vamos a continuar Con nuestra siguiente sección La sección De Este Producción Vale Se van a preguntar Por qué tengo aquí Un TP Si arriba tengo otro Bueno Este se utiliza realmente Para teletransportar Al strider Que tengo en este mapa Vale Entonces si quiero vincular Mis cajas De mi smithy O si quiero vincular Las cajas Que tengo aquí Con los gachas Que ya saben Que tenemos Nuestra granjita De gachas Tengo aquí Las cajas dedicadas De piedra Entonces vengo Traigo al strider Con este TP Vinculo las cajas De piedra Y este Le doy alimento A nuestros chiquillos Vale Entonces ya saben Chicos Que aquí tenemos Un video Haciendo una granja De gachas Por si quieren Checarlo Y ahorita Estamos haciendo Perlas negras Vale Mira tenemos Una cajita aquí Con 27 mil De perlitas Estamos juntando Cuarenta y tantos mil Para poder hacer Monturas de rextech Que ya veremos Más adelante Vale Entonces tenemos Nuestra parejita De gachas Y nuestros cinco Búhos allá arriba Si tienen duda De cómo construir Esto ya saben Que tenemos Videito en el canal De cómo construir La granja De gachas Vale De este lado Tenemos Cuatro Panales de abejitas Simplemente para Tener miel Vale Y aquí tenemos Un maniquí Que almacena Cañas de pescar Con Tarrones de miel Vale De este lado Tenemos unas cuantas Jaulas Para producir Fertilizantes Ya saben que Esta es la zona De producción Entonces aquí Podríamos tener Escarabajos peloteros Deambulando Para generarnos Fertilizantes Vale Podemos usar Diferentes formas Arriba tenemos A los búhos Podemos tomar El pelet del búho Podemos usar El fertilizante O aquí en la zona De producción Tenemos también Nuestro baño Vale Me puedo sentar Aquí tranquilamente Y generar Algún fertilizante Para que no haya Ningún problema Para abonar Nuestros Invernaderos Vale De este lado Tenemos un barril De cerveza Para poder producir Este tipo de bebida Y déjame Le subo un poquito El gramo Para que lo vean Un poquito mejor Tenemos una toma De agua aquí Para poder tomar Esta bebida Tenemos dos Hoyas industriales Chicos También Olla Normal También obviamente Para poder producir Nuestros chivis Nuestras cositas Sobre todo Sobre todo El tema De las recetas De cocina Que ya Por cierto Más adelante Les enseñaré Cómo hacer Recetas De cocina Que es algo Que tengo pendiente Para el canal Vale Tenemos una línea De refris Aquí para guardar Diferentes cosas Carne Hamburguesas Cositas que tenemos Ahí pendientes Huevos Kibels Etcétera Vale Tenemos aquí Unos cuantos morteros Y un terrón Para poder almacenar Este sal conservante Aquí tenemos Dos cajones De conserva Por si queremos Guardar algún tipo De alimento Puede ser Venenos de rock Drey Y cosas así También tenemos Un librero Para guardar recetas Actualmente Solo tiene una Esta de aquí Pero ya La iremos llenando Más adelante Que es algo Que me estoy reservando Para poder hacerlo Durante un video En el canal Vale También tenemos Cuatro parrillas Industriales Para la hora De criar A nuestros chiquillos La carne cocinada Se conserva mucho más tiempo Entonces por eso La tenemos De esta forma Vale Continuando con la zona De producción Pues aquí arriba Antes Anteriormente Se acuerdan Que cuando empezamos Nuestros videos En el canal Empezamos de este lado Así haciendo la presentación Este era nuestro cuarto Anteriormente Ahora lo usamos Como bodega Tech Vale Déjame prender la luz De aquí Que se me olvide Encenderla Ahora Tenemos una bodega Con cajas dedicadas Y cada una Tiene algún tipo De ítem Diferente De categoría Tech Vale Entonces aquí Cuando quiero producir No sé Techos Vengo y los dejo De este lado O si quiero recoger También pues puedo Venir y tomarlos De esta forma De este lado Tenemos nuestra Siguiente sección Que sería Nuestra zona De crianza Aquí Esto que tenemos Aquí es una jaula Para reaper Así que el reaper Necesita estar Enjaulado Cuando nace Porque se pone Agresivo de chiquillo Entonces aquí Damos a luz A nuestros bebés Ya lo hemos visto Infinidad de veces En nuestro canal De Twitch Que nos pueden acompañar Y así gustan Ver nuestras aventuras Tenemos a luz A nuestro compañero Lo dejamos aquí Encerradito Tenemos dos jaulas Esta de aquí Y esta de aquí Vale Porque te puedes embarazar De dos tipos De reaper diferentes El normal El aberrante Y el R Vale Entonces entramos A nuestra zona de crianza Y como pueden ver Estoy criando Unos cuantos cosillas Estoy sacando Huevitos de Rex Unos cuantos Maguins Aquí de este lado Tericinos También estoy sacando Huevitos de Terry Entonces ya saben Como es Ese tipo de construcción Simplemente Es un cubito Para poder sacar A nuestros bichitos Y alrededor Tenemos varios Comederos Para poder alimentar A estos compañeros Vale También tenemos Aquí de este lado Las incubadoras La cama Y un refri Para guardar huevitos Y unas croneveras Para almacenar Este Pues a los padres A los bebés Que vayamos a ocupar Durante nuestras crianzas Y de este lado También tenemos Ya para el final Nuestra zona De crianza Acuática Déjame prender aquí Que por algo Se queda apagado Le pusimos Este Un color A cada uno Obviamente El cian Pues porque es del agua Sería la zona De crianza acuática Ya saben Que aquí tenemos Nuestro cubito Para poder criar Nuestros bichitos En el agua Vale chicos Ya tenemos video De todo ese tipo De construcción Por si quieren consultarlo En el canal Vale Como ven Sería esta Nuestra Casita Nuestra base principal Actualmente Como ven chicos Les gusta Les digo que esta es la base Que teníamos en Fjordur Este En Genesis 2 Perdón Que también tenemos Nuestra cascada Pues ahora aquí tenemos A nuestro Nuestra estatua Y nuestra cascada De los enanos Que están aquí Y queda súper bien Para nuestra presentación Como ven chicos Les gusta la base Les gusta El diseño Les gustaría Que hiciéramos algún video Algún remake Rehaciendo este tipo De videos Mostrándoles como se hacen Porque esta base Si es algo diferente A comparación A la del año pasado Que tenemos En Genesis 2 Si cambia algunas cuantas cosas Entonces si podría ser viable Hacer un remake Aparte con nuestro formato actual Para poder mostrarles Tranquilamente Este tipo De De construcciones Vale chicos Entonces Ahí está el video chicos Simplemente El recorrido De nuestra base Para que la conozcan A modo de agradecimiento A todos ustedes Por acompañarnos Durante un año entero Chicos Muchas muchas gracias Estoy muy agradecido Con todo su apoyo Y espero contar Con todos ustedes Para el contenido De nuestro próximo año Estoy Este Planificando Lo que vamos a hacer De contenido El próximo año Quiero terminar ya por fin La serie de cosas y voces Yo sé que no es algo Muy querido del canal No es lo más visto Pero es algo que Que siempre quise hacer Desde que empecé Con el canal Ir recorriendo Todas las bases Todos los voces Los mapas Y enfrentarlos Poco a poco Hasta llegar al final Vale Eso es algo que siempre He querido hacer Y es lo que estamos Haciendo actualmente También vamos a hacer Videos de construcciones Tengo muchos videos Ya en mente De construcción Cosas nuevas Tal vez algunos remakes De videos viejos Que tal vez hayan Envejecido un poquito mal A los tiempos Que corren actualmente Como por ejemplo Cómo criar magmasaurios Por dar un ejemplo Una cosa que me han estado Pidiendo también muchísimo Que es el cómo empezar En un servidor oficial Desde cero Quiero empezar El próximo año con eso Les quiero enseñar Cómo se hace Un personaje desde cero Para que puedan llegar Derrotar a su primer boss Y conseguir el tech necesario Para poder comprar Dinos o pez Ya mutados Y todo así Para que puedan conseguir Y avanzar Ya sin ningún problema Vale Este El tema de la cadena De redor text Este pues estoy Pausado prácticamente Desde agosto Que no estoy avanzándole Con la cadena Porque me la traje Desde Lost Island Para acá Entonces estuvimos Construyendo muchas cosas Para poder traer A la cadena Actualmente ya están Las 120 hembras colocadas Y ya vamos a empezar A producir nuestra cadenita De redor text No aseguro nada chicos No les quiero confirmar nada Pero Puede que abra Una tienda El próximo año Puede ser No estoy seguro Y sería así como que Una cantidad limitada De pedidos Para no saturarme De tiempo No sé Acepto 20 pedidos Y los primeros 20 que llegan Los atiendo Y luego cierro pedidos No Este Atiendo los pedidos Y volvemos a recibir Otros 20 Entonces Más o menos Estoy pensando Cómo le vamos a hacer Pero No aseguro nada Como agradecimiento A todas las personas Que nos acompañan Que si me preguntan Si vendodinos Y cosas así Pues Que mejor forma Que vendiéndoles Algún bichito Que pueden conseguir O que ven En nuestros videos En este canal Vale chicos Entonces Pues nada más Solo Solamente desearles Pues que tengan Una feliz novedad Que tengan Unas bonitas fiestas En caso de que no No celebren Ese tipo de fechas Simplemente que lo pasen En familia Que disfruten Estos días Que coman rico Y que pues disfruten El tiempo que nos queda Para jugar Arc 1 Que ya saben Que viene Arc 2 Viene la serie de animada También Entonces Tenemos mucho contenido Puedo hacer todavía Ojalá que Nos pueden acompañar El próximo año En nuestras aventuras Vale chicos Entonces Yo me retiro Espero que les haya gustado Mucho este video Y si es así Regalame un hermoso like Que no les quita nada Y a mi Me ayuda mucho Crecer como quedó De contenido También recuerden Que estamos en Twitch Nos pueden acompañar Ya si gustan Ver todas nuestras aventuras En vivo Muchas gracias chicos Por acompañarnos Y nos vemos En un próximo Tutorial Feliz año gente Y felices fiestas